¿Qué es la segunda parte de los gobiernos del mismo partido? Yo creo que en el caso del PRM sería peor porque es que si la primera parte no fue buena, imagínense cómo viene esta segunda parte. Al presidente de la república le acaba de renunciar y esto ya se lo falta que se pongan de acuerdo y ya y que lo anuncien. Acaba de renunciar un hombre muy importante para el presidente Luis Abinader. Habló de su asesor estrella, el señor Mauricio de Bengochea. Esto lo tienen oculto, lo tienen callado, no lo quieren decir. Entendible porque es equivalente a que le renuncie el general en plena guerra. Y miren, Mauricio de Bengochea es un hombre que responde a todas las llamadas que le hace la prensa. Responde, aunque sea para decir una excusa, aunque sea para decir que te atiendo en breve, que estoy de viaje, que o en algunas ocasiones pues le da la entrevista a los periodistas. Pero siempre responde y hace exactamente más de dos semanas que muchos periodistas han tratado de comunicarse con Mauricio de Bengochea porque el rumor de que le renunció al presidente pues ya tiene un tiempo y el señor no responde. No responde, pero está activo en su cuenta de Twitter. Está activo. Él está tuiteando todos los días de cualquier cosa, de hasta el libro que leyó, del último libro que leyó de Yuval Harari hasta de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Está muy activo, pero uno de los tweets que o los ex que más le llamó la atención a la prensa y que por eso muchos periodistas se volcaron a llamarlo. Para tratar de comunicarse con Mauricio. Fue este, el 12 de octubre, cuando Mauricio de Bengochea dice, pone un mensaje, dice, misión cumplida. Punto. Reflexionando y analizando ahora en cómo ganar las elecciones. Pone tres países, Ecuador, cuatro países, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia. Parece que el señor se fue. Hay muchas teorías sobre las razones de que Mauricio haya le haya renunciado al presidente de la República y una de las que más fuerza está tomando es un incontronazo con Homero Figueroa. Ustedes recuerdan el video que salió de Homero Figueroa, que es un video promocionando la reforma fiscal y que salió dos, tres días antes de que el presidente del presidente Albinader pues tuviera que decir, no, mira, eso no va, eso no va. Y no hacía sentido, no hacía sentido porque dos, tres días antes, pues se supone que ya por lo menos aunque el presidente de la República no había tomado la decisión firme de retirarla, pero por lo menos dos, tres días antes tenía que internamente darse esa discusión y plantear esa posibilidad de retirarla. Entonces, si en ese momento se plantea la la opción de retirarla, pues era improducente poner un anuncio promocionando la reforma, que fue lo que hizo Homero promocionando la reforma. Él como protagonista. Ese video se grabó semanas, muchas semanas antes. Se grabó cuando ya se creó, cuando, cuando desde el partido de gobierno estaban totalmente confiados de que la reforma iba a pasar. Y cuando se grabó ese video, según fuentes, hubo una una disconformidad con Mauricio de Bengochea, que es el hombre que ha tenido el control férreo sobre este tipo de audiovisuales. No estaba de acuerdo con ese audiovisual. No estaba de acuerdo con que el vocero de la presidencia tomara protagonismo en en ese sentido. Pero el video se hizo. Y no contó con la aprobación de Bengochea. No se iba a lanzar el video. Se dice que hubo una fuerte discusión entre estos dos hombres. Al final, aparentemente Bengochea, antes que el presidente retirara la reforma fiscal, pues había, se había ido ya, se había apartado. Y eso, entonces, ha sentido de que ya, bueno, se fue Bengochea, que era quien no había probado ese audiovisual. Ya sin él en el panorama, pues Homero Figueroa, pues lanza su, lanza su spot. Ya se había gastado muchísimo cuarto en eso. Pero esto es una pérdida importante para el presidente Luis Abinader, porque hay que reconocer que Mauricio le ha hecho un muy buen trabajo al presidente de la República. Recuerdo que el presidente de la República actualmente se mide entre los presidentes más populares de la región. Bueno, eso tiene que ver mucho con la estrategia, la estrategia comunicacional que implementó Mauricio de Bengochea. También, uno de los reclamos que se dice que Homero le señalaba a Mauricio de Bengochea es aquel comercial del, en el Congreso Nacional de Guillermo Moreno, que fue idea, planificaba, un guión. Y yo no sé si cuando viene a ver la misma compañía de Mauricio de Bengochea, la compañía audiovisual, fue quien grabó eso. Recuerden que hubo muchas críticas de la sociedad civil porque se violó una ley que prohíbe a los partidos políticos, incluyendo al partido del gobierno, utilizar las instalaciones del Estado para publicitarse en campaña electoral. Y ahí vemos cómo Guillermo Moreno utilizó el Congreso Nacional. Eso fue una de las críticas que el propio Homero, según fuentes, le hizo a esta propuesta y a este trabajo que vino de la mano totalmente de Mauricio de Bengochea. También, luego, el documental, que este sí documental sí lo produjo su compañía, la compañía audiovisual de Mauricio de Bengochea, el documental de presidente en tiempos de crisis. Este panfleto, que era una apología a la persona de Luis Abinader, en víspera de campaña electoral, que también contó con las críticas de Homero Figueroa. Es decir, estos dos hombres, el vocero de la presidencia y Mauricio de Bengochea, el hombre, el asesor del presidente, han tenido sus roces. Entonces, ante el silencio de Mauricio de Bengochea, la prensa llamándolo por todos los lados y este señor no responder y este tuit que acaba de lanzar hace dos semanas, pues otorga credibilidad a todas las informaciones que nos han llegado de que Mauricio de Bengochea renunció al presidente y que uno de los motivos fue ese enfrentamiento entre el vocero a la presidencia. Este tipo de enfrentamiento no es para nada nuevo. Siempre, bueno, no siempre realmente, porque los presidentes mayormente tratan de tener su vocero y darle todo el poder a su vocero. Ahí lo teníamos con Leonor Fernández y Núñez, por ejemplo. A Núñez no había, a Leonor Fernández no le puso una sombra a Núñez. Y miren que Mauricio de Bengochea trabajó dos periodos con Leonor Fernández y nunca tuvo un enfrentamiento con Rafael Núñez. Parece que Leonor Fernández limitó bien eso, ¿no? Vimos que el primer periodo de Danilo Medina, como este señor Marchena, pues tuvo cancha abierta para tomar decisiones y debo decir que Marchena fue uno de los mejores voceros de la presidencia, de los mejores ilusionistas. El mejor servicio que se le ha hecho a un presidente para engañar al pueblo, pues ahí deberían darle una medalla a Marchena. Pero es Danilo Medina quien luego de su segundo periodo comete ese error de ponerle un poder paralelo a su vocero en la figura de Ramón Peralta. Y ahí ustedes ya recuerdan todo el enfrentamiento entre Ramón Peralta y el vocero del presidente Marchena. Y en este caso de Luis Abinader parece que repite ese mismo error porque elige un vocero como Homero Figueroa, pero entonces tiene este asesor que Homero ve que se extralimita en sus funciones, ¿no? Se extralimita, claro, porque el presidente le da ese poder. Y ahí es que vienen las discusiones y los choques. Entonces, recuerden, señores, que Mauricio de Bengochea es uno de los asesores mejores rankeados de la región. Yo diría que del mundo, pero sí de la región, por lo menos de Latinoamérica. Y dentro de su currículo cuentan presidentes, no presidentes muy buenos, pero presidentes que han salido de crisis terribles, como la de Álvaro Colón o la de Samper también, ¿no? Que han salido a camino gracias a que tenían a este hombre detrás, llevando la estrategia política. Entonces, esto es un duro golpe. En víspera, yo decía que Mauricio de Bengochea, en esta campaña de Luis Abinader, la había elegido como para retirarse de su carrera. ¿Por qué? Porque estos estrategas políticos siempre están bajo perfil. No publican, por ejemplo, mensajes en sus redes sociales como apoyando a su candidato y criticando a la oposición, que pareciera que eso fue lo que hizo Mauricio de Bengochea en estas elecciones. Parecía un activista político. Eso es algo que viola el código de los asesores. Procedo decía, bueno, él decidió retirarse ya aquí y fue más allá, violando otros códigos de los asesores, que fue criticar a un antiguo cliente para beneficio de su nuevo cliente. Eso es algo imperdonable dentro de los asesores. A menos que, repito, si tú decides ya, me retiré. ¿Por qué? Recuerden que este señor vivió en una especie de media tour, criticando a Leonel Fernández, su antiguo cliente, y revelando las razones por las cuales rompió con Leonel Fernández, violando otro código. Y las razones que dio afectaban a Leonel Fernández, que era candidato y opositor a su cliente. Cuando él dice que las razones por las cuales yo rompí con Leonel es porque Leonel quería prolongarse más allá de sus dos periodos, y yo le dije, no, señor presidente, usted no debería hacer eso. Y que eso fue la causa. Toda esta narrativa en contra de Leonel para potencializar más la figura de su candidato presidencial. Es decir, Lombra estaba, repito, como un activista político normal, cuando eso no es común dentro de los asesores. Él pone el tuit aquí, entonces, que misión cumplida, como que despidiendo eso del país. Y entonces pone cuatro opciones. Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia. Habría que ver si, luego de que este señor violara esos códigos de los asesores, pues, consigue uno de estos trabajos. Yo soy José Maracayo, esto es Foco Público. Suscríbete, comenta y comparte. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues, lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 929-741. 1029-741. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.